¿Creen que le hacemos la prueba cada año en el estado de Guanajuato para diagnosticar de la manera más oportuna que se pueda si un niño puede tener cáncer? ¿Cuántos niños creen que hacen? Más de 122 mil pequeñitos son tamizados cada año en el estado de Guanajuato. De esos 122 mil, para que se den una idea, el año pasado tuvimos con sospecha de cáncer en la infancia. Arturo, ¿cómo estás? 150 niños más o menos. La verdad es que los papás de esos niños no podían dormir, ¿no? Y de esos niños, lamentablemente 84 resultaron positivos para cáncer. Entonces, el gobierno siempre nos ha dicho que independientemente del perfil de servidores públicos que tengamos, siempre hay que tratar de ponernos en los zapatos de las personas a las que servimos. Ayudarlos en todo lo que se puedan. Y los que tengan hijos seguramente recordarán que esas noches que uno no puede dormir, y es algo que platicaba con la señora Adriana ahorita, es cuando sus hijos están enfermos. O sea, la tos o fiebre que no se les quita de manera inexplicable, uno no puede dormir. Y es cuando uno se preocupa mucho más. Y uno dice, quisiera que me pasara a mí, Diosito, pero que mi hijo esté bien. Imagínense los papás de esos 84 niños. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que redoblar esfuerzos. Me da mucho gusto que hoy también, no sé, por aquí vi al doctor, director de Celaya, doctor Silvestre. No sé si vengan sus oncólogos hoy. Ah, perdón, Doc, ¿cómo estás? Bien, no son muchos los especialistas en oncología que tenemos en el estado, entre cirujanos y médicos, no son más de 12. Pero no necesitamos tener mucho, necesitamos tener a los mejores. Felicidades, doctores, por lo que hacen todos los niños. Porque además, como yo no sé si he cometido el error o el acierto de darle a todo el mundo a mi teléfono, literal me están hablando, doctor, tal medicamento se está agotando. Tal prueba ya no existe. Aquí está el doctor Moy, el doctor Magos, que todo el tiempo están checando que existan los insumos necesarios. Porque, sobre todo hablando de padecimientos como el cáncer, donde después de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, son la segunda causa de muerte, lamentablemente en un país como el nuestro. Y se sigue incrementando. Se estima que en las Américas para el 2030 haya incluso 40 millones de personas que tengan cáncer. Imagínense, para un país como el nuestro, en la región en la que nos encontramos. Entonces, este tipo de enfermedades son estas enfermedades que se les llaman catastróficas. Que pueden llegar a ser curables, pero se necesita hacer una inversión muy grande desde el diagnóstico. Se necesita hacer pruebas. No hacer como que ahí están las cosas y que nadie se va a hacer cargo del asunto. Entonces, necesitamos, una vez que tenemos el diagnóstico, empezar con el tratamiento lo antes posible. ¿Verdad? Ustedes nos lo han enseñado siempre. La Fundación City Cancer Challenge, que siempre ha reconocido el trabajo que se realiza en Guanajuato. Y gracias por todo el apoyo. Porque Guanajuato, en ese sentido, se reconoce por hacer pruebas e iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Se estima que entre el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y todos los cuidados que se dan, el costo de la atención puede superar el millón de pesos en muchas ocasiones. Un niño con leucemia, que es uno de los principales tumores de la sangre o cánceres, perdón, la sangre que encontramos, puede necesitar la transfusión hasta de 100 unidades al año. Entonces, todo eso lo hacemos y lo otorgamos de manera gratuita en el sistema de salud de Guanajuato. Sí, no somos uno de los mejores. Somos el mejor sistema de salud de este país, pero no por soberbia, no por ego, sino porque las niñas y los niños de Guanajuato necesitan y merecen tener a los mejores doctores que los atiendan. Y esos mejores doctores necesitan tener los mejores recursos, medicamentos, cómo hacer la cirugía, cómo dar quimio, cómo dar radioterapia. Y eso es muy costoso. El estado de Guanajuato, adicional a lo que recibe como presupuesto de la federación, le mete más de 250 millones cada año para poder tener todo, todo lo necesario. Y es así como hemos logrado que en el sistema de salud de Guanajuato, en nuestros hospitales, que tenemos dos hospitales de referencia muy importantes, orgullosamente estatales, que es Celaya y que es el Hospital de León, ahí se atienden estos niños y están acreditados, están certificados. Es decir, cuentan con todo lo necesario para poder atender a estos pequeñitos sin que sus papás tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero porque realmente el tratamiento es muy costoso. Como nos han enseñado, hay que evitar el dolor evitable y hay que aprender a ser equipo y a trabajar con los mejores. Por eso trabajamos con los municipios como Iropuato, con las autoridades municipales, estatales y federales, con el DIF del estado, pero también con organizaciones como City Cancer Challenge, con Amang, con Ari Roja, con el Hospital Ito Fundación Teletón, patronatos y voluntariados, a quien también quiero reconocer su trabajo y darle su gusto. Un aplauso. Porque hace rato el jefe dijo algo muy cierto. Decir que queremos ayudar, cualquiera lo dice. Ir y tomarse una foto y subir las redes sociales, cualquiera lo hace. Y nos regaña y nos dice que somos a veces medio tardados y negligentes en la atención. Pero créanos que detrás de la atención que recibe cada uno de los guanajuatenses que no tienen IMSS, ISTE, Pemex y Serena, hay un equipo extraordinario de mujeres y hombres que se han preparado para otorgar lo mejor de sí para que los niños y las niñas recuperen la salud. Y para que los niños que tienen salud sigan creciendo sanos, fuertes, felices y libres de las adicciones y libres de enfermedades. No solamente queremos tener a los médicos y los mejores hospitales. Queremos tener una sociedad bien saludable, bien feliz, bien productiva, muy educada y ahí se necesita que todos hagamos equipo y que todos trabajamos. Por eso y por todo lo que ustedes hacen, papás, por sus niños, por darnos la oportunidad de servirles, de atender, de trabajar con el gobernador y de veras tener aquí siempre el tratamiento. Déjenme decirle que en Guanajuato alcanzamos una tasa de sobrevida que supera el 75%. Los países del primer mundo andan por ahí del 80%, 82, dos países donde más sobrevida existe. Y la media nacional es apenas del 56%, ¿verdad? Es lo que se midió el año pasado. Guanajuato en ese sentido hace una gran diferencia y hace que incluso muchos niños, muchas personas que tienen incluso otros padecimientos, otras enfermedades, quieran venirse a atender aquí a Guanajuato. Y por eso es que nuestros hospitales luego están llenos y no nos alcanzan los recursos. Pero afortunadamente el gobernador, los diputados, le meten mucho dinero adicional para que las personas recuperen su salud. Así que a todo mi equipo, de verdad, gracias por todo eso extraordinario. Doctora, felicidades a ustedes y a todas las jurisdicciones sanitarias. Gracias al doctor Moisés, al doctor Magos, al doctor Pablo Sánchez, a mis jefes de jurisdicción, a nuestros oncólogos, a Ponchito que anda por aquel lado, a Noemí que todos los días, a Ligia, reciben llamadas, mensajes para ayudar a los niños. Basta con que nos manden un mensaje y nos den la oportunidad de atenderles y de apoyar a todos. Y por eso nos sentimos bendecidos. Felicidades, enhorabuena, muchas gracias, que viva el Sistema de Salud de Guanajuato y que viva Irajuato.